...es decir, que a veces serán proyectos híbridos y a veces incluso podrán ser meramente digitales, compañero de Bartolomarín. Gracias, Blanca. ...ecosistemas muy frágiles, pero muy únicos. ...años de he tenido responsabilidad en la dirección de instituciones en Europa, en América. ...haciendo hoy que es ser esta doble y sarra entre... ...de forma solo digital o de forma híbrida, es decir, pueden iniciarse de forma digital. ...y proyectos artísticos de la isla, incluso de proyectos no artísticos, es decir... ...y de nuevo insisto en... ...siempre como de primer nivel en el mundo... ...que es nuestra... ...las islas... ...por WhatsApp, la última idea que quisiera recalcar... ...creemos que podemos aportar algo al tejido cultural de las Islas Baleares, porque esto va a suceder no solo en Mallorca, sino en Mallorca, Menorca, Ibiza, dependiendo de donde el artista formentera incluso... ...y creemos que ha llegado el momento de hacer eso. ...creemos que las Islas están en un momento increíble, en un momento donde podemos crecer y podemos aportar cosas. ...artistes que cadascun d'ells tindrà una raó molt particular per participar amb nosaltres, no ens interessa només treballar amb artistes famosos... ...i també anirem a buscar talent jove i talent a vegades oblidat. ... ... ...